muy buenas chicos sean bienvenidos como están yo soy su amigo vídeo y el día de hoy chicos les traigo este vídeo para que ustedes sepan cómo pueden sacar al hoy de manera sencilla de hecho los voy a mostrar el ejemplo con mi cuenta y antes de eso porque realmente este vídeo al principio de esta intro no la quiero hacer de eso porque yo sé que los pasos son fáciles ya les voy a dar ahí lo link los inglés voy a dejar la información y no tarda más de 15 20 minutos si sabes todos los datos de tu cuenta vale lo único que sí me gustaría aclarar a partir este momento y quiero decirlo chico es número uno cuando yo vi la explicación que hizo rey control la verdad es que funciona muy bien mi respeto para ese youtuber porque hice los pasos así como lo cual lo hizo y chicos vayan al canal de rey control suscríbanse y comenten y compártanle porque gracias a él 3 de mis suscriptores lograron conseguir al hoy a través de mí obviamente yo tengo un play 5 de hecho aquí tengo el control por aquellos que lo duden aquí está mi control de play 5 ya logramos conseguirlo vale la cuestión es chicos realmente hagan esto con alguien de confianza el día de ayer yo la verdad que sinceramente me disculpo con toda mi comunidad porque para empezar probablemente yo por confiado por mi forma de ser hice pues el vídeo ya lo hice en vivo para que no hubiera mañas ni trucos ni nada ya inclusive todo lo que hicimos y todo lo que manipulé está dentro de mi disco yo puedo mandar evidencias lo que sea a qué me refiero y qué carajo estoy hablando me estoy diciendo del hilo no no me estoy en del hilo ayer pasó chicos que el vídeo que van a ver grabado es el mío es de mi cuenta personal de cómo tuve al hoy y les voy a dejar el link en la parte de abajo para que el que quiera ver la evidencia en la primera hora en la primera hora del en vivo hicimos lo de los otros suscriptores de hecho prácticamente en ese en vivo se ve donde hice lo mío porque también lo hice en vivo y lo grabé el vídeo este vídeo que van a ver ahorita lo van a lo van a ver que está grabado en vivo de hecho se ve los muñequitos abajo moviéndose de pantalla que es algo un agregado que hago en mi canal entonces logré entrar a la cuenta de tres de mis suscriptores que son cristobal que son lancelot y senpai vale que son tres personas que una de ellas trabaja en mi disco la otra es un suscriptor recurrente que es cristobal y senpai que pues obviamente viene de un amigo que se llama whistle y pues ellos tres prácticamente me ayudaron a comprobar que si se puede sacar a través del playstation de algún youtuber etcétera pero la idea o la idea de este vídeo explicarles antes de que inician y sepan cómo sacarlo si usted tiene un playstation ya es que el día de ayer saque repito saque 3 aloy aparte de la mía la de estas personas que acabo de mencionar y en la cuarta persona de un chico llamado joseph un suscriptor nos pasó la cuenta me pasó los datos hice el mismo 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 proceso que hice con los otros tres anteriores pero al parecer su cuenta se conectó y todo de hecho le llevo el regalo y todo pero al parecer su cuenta él nos comenta o nos comentó no sé si esto sea un troleo no sé si me estará jodiendo o me estará troleando si usted sabe algo de estos chicos por favor le agradecería a quien esté viendo este vídeo si les sirve el vídeo para hacerlo le agradecería muchísimo y sabe algo de esta información me lo comenté porque la verdad yo estoy un poquito sacado de onda porque por querer hacer el bien me ha salido esta chiripiorca no me ha explotado la bomba como tal pero en algún momento probablemente lo haga y sé que soy responsable en parte y no me voy a echar para atrás de hecho en el vídeo yo dejé muy claro y mis suscriptores que estaban presentes en ese vídeo lo vieron que yo no me voy a echar atrás ni me voy a dar el peor de los casos que haya perdido su cuenta este muchacho pues yo le voy a dar la mía aquí en vivo lo estoy diciendo grabado porque no quiero que al rato haya malos entendidos que en caso que se compruebe que si perdió su cuenta pues obviamente le daré a mí ahí obviamente lo haré en vivo le daré la contraseña y todo para que la gente lo vea obviamente no no voy a dar la contraseña frente de la gente pero se la voy a dar a él y para que la gente vea que precisamente yo ya no voy a volver a jugar a gating impact si llega a pasar esta situación y se resulta ser real ahora que si es un scam si me voy a enojar pero bueno no pasa nada gente en este mundo que hace cosas malas y no debería ser entonces pasa lo siguiente dentro de su cuenta y resulta que al entrar pues no aparecen sus datos normales o sea no aparecen ni sus personajes no aparece nada aparece una cuenta con una como se llama con amber y un viajero dentro de monsta nada más y aparecen dos de los regalos no aparece al hoy porque la cuenta obviamente es menor a 20 es de rango 4 y para que tenga la lista que sea de rango 20 por lo cual pues no se la van a dar porque bien por varias razones pero no cumple con una de las características pero si hace la vinculación hace todo el proceso desgraciadamente yo no yo no grave por así decirlo el proceso donde hago esta parte porque pues obviamente son datos sensibles de esta persona y yo no puedo andarlas compartiendo como tal ya más sin embargo si compartí las pantallas donde tres de mis suscriptores como ya lo dije inclusive la cuenta mía entre a sus cuentas y ellos pueden decir por mí en ese sentido pueden abogar por mí porque los tres tienen la cuenta con sus aloy respectivamente y yo precisamente dentro del mismo vídeo en ese mismo momento frente a todos en vivo yo les dije saben que también sus cuentas y todo y está en su cuenta yo no tengo intención de robarme nada y ahorita lo digo por aquellos que quieran malintender o si este muchacho realmente hizo una troleado lo que sea pues me la aplicó bien feo no se vale pero bueno llorar ya no es bueno lo único que quiero ver es eso que realmente si es real pues si dijo yo no le devuelve su cuenta pues yo daría la mía tiene cuentas no pasa nada en ese sentido me va a doler perder mi cuenta y lo que sea pero ya se iría entonces pasó esa situación rara de que se loguea y luego quiero entrar a la cuenta y no entra con la misma contraseña algo bien raro la verdad es que estuvo bien raro el proceso está todo grabado en vídeo en vivo tarde tres horas tratando de ver si se recupera su cuenta y curiosamente el mismo correo que nos daba el correo con el que entrábamos las contraseñas con las que entrábamos entraba tanto en la consola como en la pc entraba a la misma cuenta es decir entraba a la misma cuenta con un id distinto luego él me mandó una foto de una cuenta que tenía lo cheque mismo en el canal lo cheque dentro del genshin impact con mi cuenta cheque su idea la puse y según si aparecían con bordaban algunas fotos con las ideas entonces hay algo medio raro ahí no sé qué habrá pasado algún bug si es un bug y logramos recuperar la cuenta pues bien y si no pues ya dije lo que voy a hacer por eso lo estoy grabando esto pero si chicos tengan mucho cuidado a la hora de hacerlo hay una especie si es que realmente esto se confirma y es una especie de bug pues bueno a mí me ha tocado y me ha tocado pagar el pato y pues yo lo grabó para que ustedes no 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 les pase esta situación vale así como chicos les dejo con el vídeo de lo que se tiene que hacer si usted lo quiere ver si usted el día de mañana esto se confirma que es un scam y algo repito yo aquí reitero a mi comunidad si alguien ya después que se aclara esta situación le pido de favor aquí grabado de vídeo a esta persona joseph si realmente es un scam si realmente es por estarme troleando me diste otra cuenta que no era dímelo por favor porque la verdad es que yo quiero ayudar a la gente que realmente si quiere el personaje y si resulta que es al revés que no es tu culpa desde aquí también te pido una disculpa pero pues tengo que protegerme y tengo que protegerte a ti tanto de las dos situaciones ya a ti para que obviamente si es verdad recuperar tus datos lo más posible y si no pues si los perdiste pues voy a darte una cuenta mía de regalarte mi cuenta porque en cuenta ya es nivel alto se puede decir que es una compensación a la tuya siempre y cuando se compruebe esta situación y que sea cierto y probablemente por instituto y que mejor yo no te lo quiera devolver pero hasta que no me confirme mi joyo hasta que yo no conciba la suficientemente prueba o para esto en mi cuenta no la voy a soltar de ninguna manera eso que quede claro y en caso de ser lo contrario pues a la primera sencillo lo hito y cooperando desea mismo más y si tú eres el culpable ya y así que bueno esta es la situación chicos así que espero que ustedes consigan la suya tengan mucho cuidado si les dan su dato a alguien que sea de mucha confianza en mi caso ha pasado esta situación yo por confiado de querer ayudar pues me ha tocado la pelota el muchacho ahí lo pueden ver inclusive en el en vivo se disculpó que era culpa de él que no era esto que no en el otro entonces hay como que cosas raras ya entonces yo siento que si yo fuera el que tuviera la culpa pues yo si por ejemplo yo le doy mi cuenta supongamos algún youtuber famoso y no me la devuelve obviamente ahí sí sería mi culpa primero que nada mi culpa porque yo soy el que estoy dando que los datos número 2 sí pasa esta situación y lo pierdo yo estaría enojado y esta persona pues no para esta presente enojada al contrario parecía que me decía que el del de la culpa que él tenía por la bien la movido no sé qué datos en él dentro de la cuenta etcétera entonces no sé qué habrá pasado pero en fin cambiando de situación porque esto se me alarga el vídeo ahí les dejo la cómo hacer el cambio hágalo usted en un playstation y no preste de alguien cercano que usted tenga no lo de a ningún youtube de ningún estilo otro esa sería mí mi compensación y repito si la situación sale correcta porque quiere usted confiar en mí adelante yo lo hago tengo las tres evidencias de mis tres compañeros que trabajan conmigo pues mi canal que me ayudó a crecer lo que ya les dije son senpai cristobal y lancelot que tienen sus personajes y está en el vídeo de la descripción que acabo de dejar que es un en vivo o sea no es algo que hicimos fuera de pantalla le para robarle a alguien no no en vivo además yo esta cosa no me gustan a mí no me enseñaron a robar de ninguna manera en paz y repito yo lo hice con buena intención pero parecer cosas no salieron como se pudo y pues bueno ya dejé a otros que probablemente si pudieron haberlo tenido de manera bien pero esperemos que esto sea pues un error algo pase y se puede recuperar la cuenta y pues los que quieran a tirar la pose y si no pues aquí dejo esta evidencia para que la gente sepa que se puede hacer pero hay que tener cuidado y que probablemente si es un bug pues existe y si no para que lo reparen a ver qué rollo que tienen que hacer con eso así que nos vemos chicos les dejo ahora sí con el vídeo porque me estoy alargando muy buena gente de ser bienvenidos como están yo soy amigo y estamos en otro capítulo más de que chiquín pan y el día de hoy vamos a mostrar cómo conseguir al hoy de manera súper súper sencilla vale vamos a hacer en vivo y obviamente vamos a grabar y este vídeo lo vamos a editar despuesito con música ya que se vea bonito y todo el detalle y todo el rollo vale entonces lo primero que hay que hacer aquí es venir a iniciar sesión obviamente hay que poner sus datos de correo una vez que ya ponen sus datos aquí perdón me van a dar aquí la opción de crear cuenta y de crear cuenta obviamente van a crear su cuenta le van a dar día mes año van a seguir todos los pasos que están aquí y después una vez que la tengan simplemente si no tienen ninguna cuenta la hacen y si tienen algún amigo que les pueda hacerlo de prestación pues simplemente pues ya con esa cuenta se la pasan este y junto con la que tengan de mi joyo pues obviamente van a poder hacer los siguientes pasos bien una vez que ya tenemos prácticamente hecho esto vamos a cerrar aquí vamos a regresar para acá y pasaremos a la pantalla del playstation vale una vez que estamos en la pantalla de playstation lo siguiente que voy a hacer es obviamente bajarme el juego una vez que ya tenemos instalado el juego procedemos entonces a iniciar como tal la aplicación procedemos a entrar al juego aquí nos va a aparecer esta pantalla ya donde pues obviamente nos dan bienvenida al juego vamos a darle a aceptar aquí nos va a pedir vincular nuestra cuenta ya poquito con esto en este apartado nos va a pedir vincular la cuenta de mi joyo paz con un correo electrónico le vamos a dar clic aquí nos va a mandar a precisamente obviamente una cuenta en línea y aquí es donde vamos a poner nuestros datos de correo obviamente esta pantalla yo la voy a quitar porque obviamente no se las voy a poner para grabar así que van a ver mi carita así hermosa sexy preciosa en este momento en lo que yo pongo pues mi cuenta bien chicos una vez que ya les hayan pedido les va a pedir una especie de puzzle donde ustedes van a seleccionar antes de iniciar donde ustedes van a seleccionar les va a pedir su correo electrónico obviamente del juego que donde juegan en pc y les va a pedir este una especie de código como el que hacen para entrar al foro para verificar su cuenta por primera vez en la página oficial de Genshin Impact ya y ponen ese código se los va a mandar a su correo electrónico de mi joyo no el de playstation el de mi joyo y posteriormente pues le va a decir que está vinculado usted les va a pedir ese código van a usar el código lo van a poner y ya debería pasar a esta pantalla que es donde nos va a vincular el juego vale aquí le damos clic para que ya vayan verificando esperamos que baje los recursos voy a copiar esto para mostrárselo porque quiero mostrárselo vale voy a quitarles nada más antes de iniciar voy a mostrarles esto obviamente voy a quitarle las partes relevantes para que usted no los vea y se los muestra ya bien así les va a mandar un correo mi joyo ya les va a mandar este correo que está aquí obviamente esto lo va a hacer a través del facebook les va a mandar esto les va a mandar el pass les va a decir ojito fíjense que el correo venga así no le replie arroba email a mi joyo aquí está la fecha obviamente lo que lo dice les va a mandar obviamente el nombre de su usuario va a venir el logo de mi joyo le va a dar este código en color azul obviamente son menos datos yo le puse de más ya y va lo mete ese código en la ventana que le va a aparecer y obviamente ya le va a dar acceso al juego vale esa parte que quiero que quede bien claro una vez ya hecho esto y una vez hecho esto pues venimos al juego déjenme paso a la pantalla del juego iniciamos una vez que ya estemos aquí dentro de los chicos lo único que tenemos que hacer es obviamente déjenme tantito porque nos va a venir aquí al correo y ya nos darían los ítems vale ahorita va a cargar y les va a aparecer a ustedes aquí nos dan en el personaje y nos dan el arco y lo único que tengo que hacer después de esto es simplemente para atrás ni siquiera voy a ver esto aquí voy a salirme del juego pero me salgo del juego y tengo que cerrarlo obviamente cierro el juego ya cerramos el juego eso es lo único que tienen que hacer no tienen que hacer nada más vale ya que una vez que ya salga de aquí simplemente me vuelvo al genshin en donde estábamos hace un momento que sería en juegos quitamos esto de aquí que no nos sirve iniciamos el genshin en el pc y me está todavía cambiamos ahora sí a lo que es el juego le damos volumen para que se oiga venimos aquí al correo y automáticamente ya tendremos el personaje vale lo único que damos a recoger todo y nos aparecerá el personaje a lo eso es lo único que hay que hacer chicos no hay que hacer nada más obviamente aquí ya hay que dejar claro que las armas que salieron chicos solamente son y las alas exclusivas de playstation no se pueden usar en otro método vale aquí está hoy vamos a agregarla para que vean cómo se ve vamos a agregarla por aquí en vez de eula porque tengo la ilusión de que funcione de esa manera mejor que eula tiene un marquito más bonito de color rojo me imagino que son personas hay es enanita what the fuck no había dado cuenta que enanita que padre estoy flipando bueno vamos a cambiarle el arma chicos el arco donde está el arco el arco que está es este vale este chico aquí dice la nota solamente se puede usar en playstation por ejemplo si yo quiero jugarla al hoy bien 100% con este arco solamente lo voy a poder jugar en playstation aquí no me sirve vale pero pero hay otra opción que se llama arco compuesto y es lo que vamos a probar el día de hoy rápidamente para que la gente pues vea pues si no el potencial de ella ya se los voy a traer más adelante por lo menos quiero probar si este esta funcionalidad me va a servir vale vamos a equiparlo con el set de eula y ustedes eran bueno está loco de este pero no recuerden ya lo dije en mi vídeo que probablemente el personaje pueda funcionar muy bien con este arco o simplemente hacer una cagada y ya todos veremos aquí que es una cagada y me habré equivocado y tendré que aceptar mi equivocación pero tengo mucha fe de que no va a ser así no tiene su vida nada vamos a eso donde podemos ir a buscar a ese vamos a buscar el de a uno que tiene mucha resistencia contra físico físico una ley salvaje dice entonces ni vi como me quedo fíjate tiene 38 179 142 vamos a meter aquí esto metemos esto aquí metemos esto aquí y ahora uy me lo meto ni siquiera llegó a la base 1 no seas así culero efe efe vale no quita bastante bien me parece bastante bien tiramos eso ahí bien y eso es a la física obviamente está muy baja de nivel con lo cual pues nos van a reventar obviamente hay una fatu y éstos comen daño físico bastante bueno y con hielo metemos hielo vale obviamente el arco no lo tengo maximizado tampoco con lo cual no pega tan rápido 2400 un crítico me parece bastante bien 1500 a lo que pega con con crío me parece bastante bien si se queda un poco floja a la hora del daño porque se pierde pero me recuerda mucho a lo que me llama la atención es esto que cuando lo vi yo flipé 40 de energía o sea puede estar tirando su ulti tirando su ulti etcétera y puede estar congelando y haciendo crío y otro igual aquí por ejemplo nos faltan estas cosas de aquí y nos falta esto de aquí vale y que bueno chicos eso ha sido lo espero les haya gustado y la guía de conseguirlo está súper fácil no hay nada no hay mucho que hacer es en anita al parecer es en anita no es tan alta como creíamos pero que otra de las cosas que me llamó la atención y ahí la tenemos aquí está en anita